Cumpliendo lo establecido en la ley electoral, este domingo 25 de septiembre, justo a las 7 de la mañana en Campechuela, municipio costero de la provincia de Granma, iniciaron las votaciones correspondientes a la aprobación del Código de las Familias. Para este fin en el territorio, se habilitaron unos 122 colegios electorales, ubicados en las 64 circunclusiones con que cuenta el territorio. Durante toda la jornada, unas 600 autoridades electorales garantizarán este ejercicio democrático en el que el pueblo expresará su voluntad sobre uno de los aspectos madurares de nuestra sociedad. La disciplina y el civismo de los campechuelenses han caracterizado la consulta popular, muestra de la madurez de un pueblo que a través del voto toma una decisión trascendental. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.